Regresamos con más. Vean esto, para que después no digan que no se advirtió y no vayan a poner el candado después de que roban. El cuerpo de bomberos de Moca se encuentra en estado agónico. Hay precariedad evidente. José Erano Rodríguez está en Santiago para darnos detalles de esta y otras noticias. Amigo, buenas noches. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches, efectivamente. En estado de emergencia es definida la situación del cuerpo de bomberos de Moca, donde de 14 unidades solo está en funcionamiento una. A esto se suman dos ambulancias dañadas y que la mayoría de los miembros de la institución han renunciado por el bajo salario, en el que la mayoría cobran 4.500 pesos mensuales. Destacan que solo se acuerdan de dicha institución cuando se registran emergencias en la demarcación. También se está dando un caso muy complicado ahí, es que los bomberos de Moca están renunciando de sus puestos y quedan algunos que es que les tienen amor a los bomberos y piensan ellos que algún día va a cambiar. El suelo, prácticamente nosotros estamos ganando por dos misas, con lo que es el costo de la vida. El Benemírito Cuerpo de Bomberos de Moca es una institución que lleva más de 120 años de servicio ininterrumpido a la población local. Y en otra información, la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licey se reunió con las principales autoridades de Santiago, encabezadas por la gobernadora civil y el director de la policía local, junto con los directores de cuarteles policiales de la zona, donde acordaron un compás de espera luego del anuncio de crear un cuerpo de seguridad especializada para vigilar sus propiedades ante los hechos delictivos. Ambíores Cabrera manifestó que ese sector está siendo afectado por los robos y las amenazas de los delincuentes armados al personal que labora en las granjas. Y está embarazado en que las autoridades resuelvan la situación o, de lo contrario, pondrán sus hombres en las calles armados. Especialmente el comandante prometió hacer todos los esfuerzos humanos para que separen los robos y las delincuencias de Licey. El cual yo quiero creerle, pero a raíz de que la experiencia que tengamos, pongamos en duda que vayan a hacer algo. Dijo que el ambiente de inseguridad que viven le está produciendo pérdidas económicas. Y finalmente comunitarios, el Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua se reunieron con legisladores y las principales fuerzas vivas de esa demarcación para buscarle una solución al desalojo y destrucción de las instalaciones de un play de la localidad que tenían más de 10 años utilizándolo. Denunciaron que hay una mafia de abogados queriéndose apoderar de esos terrenos. El deporte es sinónimo de salud, tanto mental como física. Y por eso es que nosotros nos mantenemos en pie de lucha para que la comunidad pueda gozar de cada uno de estos beneficios. Esa mafia de abogados, que se ha constituido en Santiago, se constituyó hace mucho tiempo, y ha hecho muchísimas travesuras. Digo, ah, pero como cuando Colón llegó al país, llegó a la isla. Ah, pero esta tierra no tiene dueño. Pero la isla tenía dueño porque ahí estaban los indios. Y María tenía familia. Pero no se había movilizado. Estamos aquí con autoridades civiles, policiales, militares, y lo ideal es llegar a la razón y conseguir los objetivos sin llegar a la violencia. Resaltaron que en esta parte del Distrito Municipal de San Francisco de Jacagua no hay lugar de esparcimiento, sobre todo instalaciones deportivas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Gracias, José Rano. Que tengas muy buenas noches.